Hola, soy Juan. En estos momentos no estoy en casa o no me apetece coger el teléfono. Dejo el mensaje y ya veré si te llamo. Juan, compadre, ponte ya de una puta vez, que sé que estás en casa, cojones. Venga, coño, que tengo una cosa interesante que contarte, cojones. Vamos, venga ya. ¿Sí? ¿Quién? ¡Ah! ¡Hombre Marcos, cabronazo! ¿Qué tal por Sevilla? Un tiempo cojerudo, ¿no? Bueno, aquí hace un frío de pelotas, joder. Además, ya estábamos a 31 de octubre. No, no. Que no, no. Que no vuelvo por Sevilla. Ni juergas ni hostias. Que no vuelvo, Marcos. Además, sabes que no puedo. No insistas. No, no. Que no hace falta que me mandes ningún puto billete de la B. Además, es tratar de trabajo en el teatro. Que no puedo, chuti, joder. No, no. No, no. No, no. Vaya horas. Deja el ordenador. Que el otro día lo tocaste y tuve que dar las entradas a mano. Y sí, he llegado tarde, sí. El imbécil de Marcos, que quiere que... Que quiere que vuelva por Sevilla. Pero si me he montado un fiestón con guiris, con vino, flamenco, coño, si hasta me pagaba el billete de la B. Joder, Juanito, pareces tonto, a mí me dicen una cosa así y allí que me voy corriendo. A la Mari no le va a gustar mucho, a la Mari no le va a gustar mucho, pero con lo que le gusta el flamenco la pongo con el bailador y yo me puedo ligar a alguna guiris. Ah, por cierto, lo del otro día no es para tanto, que tampoco termiaste por vender diez entraditas. Pues hoy la cosa está igual de peor, ¿eh? No, hombre, no. Hoy van a venir. ¿No ves que a la gente le gusta eso de ir a ver el Don Juan la noche de todos los santos? Que van a venir, si van a ver a los actores malos, ¿cómo no van a venir a ver la nuestra? Bueno, lo que tú quieras. Pero todavía no hemos vendido ni una sola entrada. Además, ¿no sabes que la gente prefiere esas americanadas del Halloween y de la madre que los parió? No, hombre, que van a venir. Si tenemos una Doña Inés, que es una rubia reventona, de esas que han salido en el Playboard. ¿Ves? Esa es otra americanada. ¿O es que acaso no saben que Doña Inés es morena? No lo sé, un día estos americanos nos van a decir que nos tiremos a un pozo. Y a un pozo que vamos todos. Deja el ordenador. Por cierto, Juanito, eso del Halloween, ¿qué es lo que es? Pues que la gente se infraza de monstruos, los niños piden caramelos. No me digas que no lo has visto en ninguna película. ¿Película? Pero ¿no sabes que yo no voy a ver nada más que películas del oeste? ¿O acaso hay el Halloween ese en el oeste? Ah, por cierto. Sí. Que esta noche hay una fiesta en el café del teatro. De disfraces o de no sé qué, no sé para qué. Y el gerente nos ha invitado a todos los empleados. Y van a venir los actores. Y la Doña Inés es esa. Así que yo no me pierdo la fiesta. ¿Tú vas a venir? No sé, ya no tengo edad para esas cosas. Además yo, ¿de qué me iba a disfrazar? Joder, tú puedes ser un perfecto don Juan. Por lo menos ya tienes el nombre. Joder, vaya puto pueblo de mierda, un frío que hace. A ver, ¿quién es el taquillero? No, yo soy un taquillero. Toma, estos son mis invitados. Perdona, pero ¿tú quién eres? ¿No me reconoces? No. Venga, hombre. Soy la que os va a sacar de la ruina esta noche. Pero es que este me dijo que tú eras rubia. Soy rubia de nacimiento, pero para actuar uso peluca. Por cierto, ¿dónde hay un buen bar donde pueden echarme las copias antes de la función? Porque vaya pueblo de mierda. Hay que joderse. ¿Cómo está esta tía? No. Yo no me pierdo la fiesta de esta noche por nada del mundo. Me voy a dejar a la María en casa. Pero esta tía, esta noche, esta noche cae. ¿Qué dice mi señor Don Juan? Que si tiene usted arresto para venir a cenar esta noche. Allí estaré. Pues sí. Yo empecé de esa fata en el precio justo. Pero con mis buenos dones, enseguida conseguí portadas de interview. Hasta llegar a lo más alto. Chica Playboy de abril del 2000. El resto ya lo sabréis. Pero bueno, Juanito, ¿tú no ibas a venir disfrazado de Don Juan? Claro. Don Juan iba a venir a una fiesta en 2014 vestido con leotardos. No, hombre, no. Vengo así de vestido. Ya mira, me parece que hoy te llevas a Doña Inés al huerto. Mira cómo nos mira. Mira cómo nos mira. No es verdad. Yo te amo. Don Gonzalo, demasiado habéis tardado en venir. ¿Creéis ya que os lo he fiado bastante largo? Demasiado, creedme. Pasamos. Vamos, pues. ¿Sí? ¿Quién? ¡Ah! ¡Hombre, Marcos! ¡Cabronazo! ¿Qué tal por ser? ¡Cabronazo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.